Bien mis amigos Por acá andamos Con mi amigo Nelvin En una aventura en la montaña Andamos en busca de los monos ¿Dónde estarán los monos? Pero miren amigos Nos topamos con un inconveniente Hay un árbol ahí Entonces Lo vamos a pasar de la mejor manera Si ustedes se dan cuenta Aquí hay unas huellas Que son de caballos Que posiblemente No pudieron pasar por acá Y se regresaron Pero nosotros bien pudiéramos pasar por aquí abajo Pero como somos De aventura Andamos Creo que quedan de mismo Tenemos que mirar el problema Me tengo que subir Pero a la hora de bajarme No me tengo que quedar trabado No me interesen en casa Mi amigo ¿Qué está haciendo? Pues estoy viendo que la hoja de queso Es muy parecida a la mala mujer Amigos por favor Cuando ustedes visiten una montaña Un lugar No se confíen Miren Son casi casi idénticas El detalle es que Esta Tiene chutes Y le provoca unas picazones A uno Mis amigos Dios guarde Por ahí se ven los chutíos Y a diferencia Que la hoja de queso Pues sirve como un kleenex natural Entonces aquí en la montaña Hay Hojas Árboles Que se ven Iguales Pero en realidad Cada uno Tienen diferentes propósitos Así es que Si tienen una emergencia Para utilizar papel sanitario Esta es la adecuada Esta no Porque esa es mala mujer Mis amigos Y como podemos ver La naturaleza Pues derivado a todo Las lluvias Y los árboles ya muy grandes Se caen Pero vean Acá viene el retoño Miren Este es un árbol de pito Y miren El árbol está tirado en el suelo Pero ya su retoño Está Nuevamente Saliendo a flote Porque La naturaleza Sigue creciendo Y seguimos Caminando en este lindo lugar Observando toda esta Vegetación Es algo muy agradable Mis amigos Venir a este sitio Porque uno viene Relajándose Desestresándose Bastante Y es algo muy lindo En este bello lugar Acá en esta increíble montaña Bien mis amigos Ya estamos viendo De la gran montaña Vean este bonito lugar Tan lindo Tan verde Venía siguiendo Las huellas De unos caballos Mis amigos Pero se me extraviaron A ver si los podemos Encontrar en este lugar Realmente Ahí al fondo Ustedes están viendo Toda la lava Petrificada Mis amigos Que quedó muy cerca De este lugar En este lugar En este lugar Es un área muy verde Todo allá Es un área muy tranquila Mucha vegetación Muchas plantaciones Pero la naturaleza Y el volcán Son así Entre ellos Pues nada Podemos hacer Mis amigos Aquí vamos caminando Lanzando la manera De llevarles Este contenido Para que ustedes Les guste Mis amigos Esto que vemos Acá Pues es parte De montaña silvestre Todos los que ustedes Ven acá Al su alrededor Pues nadie lo plantó Nadie lo sembró Son generaciones Y generaciones De árboles Que han estado Acá por siglos Vean como Toda la nube La neblina Viene entrando A este lugar Derivado a que Estamos muy cerca De las costas pacíficas Y también De la área norte Vamos a caminar Un poco acá Para que ustedes vean Y allá donde ustedes Vayan a ver Este video Si están Se sientan Se sientan Se sientan Se sientan Frescos Si les gusta Este video Amigos Recuerden Dejar un buen Like Un comentario De que Le parece Este increíble Video Que andamos Haciendo En este lugar Con Nelvin Que anda Detrás de cámaras Y nos damos Cuenta Toda la llanura Que hay en este lugar Es muy distinta Porque todo esto Si lo sembraron Todo esto Lo sembraron Con el fin Que sea Pasto Para caballos Me imagino yo Pero Por eso Invierno Y verano Se mantiene Bastante así Y nunca se ha Acabado Verdad Yo siempre he visto Esta área Bien verde Porque es un tipo De pasto Bien fuerte Bien grueso Para que a los animales Pues no les haga falta Entonces mis amigos Miren acá También hay más Árboles de queso Hay de aquellos Arbolitos Que comen los colibrís Que son los pajaritos Aquel de por allá Es algo muy interesante Mis amigos Y exactamente Estoy viendo algo Allá arriba Creo que son los caballos Esos caballos Son de un señor Vamos a ir a verlos Mis amigos Vamos a ver Que son los caballos Bien mis amigos Y acá estamos viendo Los caballitos Si nos notamos Hay un caballito Color gris Un color colorado Y una más Colorada encendida Miren amigos Acá ellos andan comiendo Y me sorprende Si se dan cuenta Ahorita no toman agua Como todo está muy verde Entonces ellos No necesitan de agua Porque se sienten Bastante nutridos Con el pasto Estos caballitos Pues muy rara vez Vienen los dueños Y se los llevan Porque son caballitos O yeguas Que solo las tienen Para Que se vea bonito Para que vean bonito El terreno Cuando las personas Vienen a visitar Pero ellos solo Se mantienen en este lado Porque si nos damos cuenta Al fondo La pared negra Que se ve allá Es de la lava Entonces Ya los caballos Ya no pueden caminar Para allá Porque ya es muy riesgoso Si ellos vienen Y caminan Todo hacia allá Corren riesgo De que se vayan A lastimar Las patitas Las manitas Porque todavía Ya hay mucho calor Entonces Los caballitos Se mantienen acá La fauna Y la flora En esta época Del tiempo Empieza a rejuvenecerse Porque ya empiezan Las lluvias Entonces Ya todo Empieza Más verde Pero cuando viene El verano Aquí es un poquito Más complicado Porque se empieza A secar Entonces Por eso Pusieron este tipo De pasto Para que no se seque Demasiado Verdad Vean ustedes Amigos Como ese bonito Es una hembra La que estamos viendo ahí Miren que linda El pelaje Que bonito La naturaleza Es bonita Mis amigos Es lindo Es maravilloso Lo que andamos grabando El día de hoy Nosotros estamos aquí En Guatemala Llevándoles un nuevo Contenido O un nuevo video Para que a usted Le den ganas De seguir Viendo este canal De seguir viendo Este contenido Que le llevamos Nosotros Del canal De Rodolfo Pinela Y bien Mis amigos Ahorita voy a Ingresar Un poco más A esta otra montaña Si usted quiere Seguir viendo videos Pues siga el canal Mis amigos Que todos los días Llevamos videos Muy diferentes Para todos ustedes Si nos damos cuenta Acá el clima El tiempo Los árboles Se ve distinto Se ve de una manera Diferente Porque las montañas Guardan mucha humedad Y se encuentran Plantas De toda clase Incluso se escuchan La huella de animales Y posiblemente Hay conejos Ardillas Todo tipo de animales En este lugar Y bien Entonces Para mi Ha sido un honor Mis amigos Y será Hasta un Nuevo video Saludos Cordiales Para todos Dios los bendiga Y cuídense Mucho Bendiciones Sete Con Que no